¡Familia! ¡Muy buenos días! ¿Y cómo están iniciando este 2023? Yo, por supuesto, muy feliz de empezar este año contigo y en compañía de mi amiga adorada y exitosa nutrióloga, bueno, coach. Es lo máximo. Para que te digo más, ella es Nathalie Marcus y démosle la bienvenida, por favor. ¡Aplausos a todos! Gracias por invitarme. Feliz de estar aquí contigo. Ya me la debías, ¿eh? Ya, nos la debíamos hace mucho tiempo, la verdad. Te admiro muchísimo. Te felicito por todo lo que haces. Y Nath, yo también. Para estar aquí. Yo también. Además, tenemos a una persona muy especial que se nos adelantó y que hace que tengamos una conexión muy especial, Nathalie y yo. Entonces, bueno, estoy feliz de tenerte aquí en mi cocina y de que podamos platicar de todos estos beneficios porque sin duda es que el alimento es la mejor medicina, ¿cierto? O sea, si comes adecuadamente es que me decían, no, yo no tomo antibióticos, no, yo no me enfermo, no, yo no me inflamo. ¡Dios de mi vida! ¡Qué maravilla! Tengo 25 años trabajando en mi microbiota, pero yo creo que lo que acabas de decir es, lo que dice Hipócrates, el alimento es información. O sea, el alimento tiene la capacidad de prender ciertas rutas dentro de tu cuerpo para vivir más años y desinflamarte, o al revés, de prender inflamación, deterioro y envejecerte. Pues tú decides. Yo decido tener longevidad. Tú, que estás ahí viéndonos desde casita, ¿qué decides tú? Bueno, claramente... Tienes años, ¿eh? Yo voy por ciento. Pues por los 120, mina. Me gusta. Bueno, mira, vamos a empezar a cocinar y a ir platicando justo, se me hace increíble empezar el 2023 y pensar que podemos con el pie derecho tener una vida mucho más sana, estar completamente desinflamados y, por supuesto, vivir hasta los 120. ¿Te parece? Sí, y dejar las dietas, ¿no? Porque hoy la gente llega en enero y quiere hacer todo o nada, ¿no? Y restringirse y eso ya no funciona. A ver, cuéntanos, ¿cuál es tu filosofía? ¿Qué filosofía? Porque las dietas solamente generan culpa, restricción, ¿no? Y dicen, es que no tengo fuerza de voluntad, entonces me siento fracasada, me baja mi autoestima. Lo que funciona no es la persona, es la dieta no funciona, el sistema está mal. ¿Por qué? Porque si hoy aprendemos a comer, a hacer un estilo de vida 80-20, ¿qué significa esto? Que 80-20 es sano, 80% cosas que nos sirvan, que nos nutren, que nos den estos pilares para nuestras hormonas, para nuestros neurotransmisores, para la piel y ese 20% para la vida social, el fin de semana para disfrutar. Creo que ese equilibrio te hace que seas una persona flexible, que también la flexibilidad es la infinita inmortalidad. Bueno, es que además yo creo, bueno, déjame decirte primero un tip para poder poner a cocer el huevo. Para que no se nos reviente, para que nos quede perfecto, yo le hago así un mini hoyito, así, tin, tin, con el cuchillo y los vamos a colocar con mucho cuidado en el agua hirviendo. Para que no se nos empiece a hacer la yema, esta grisácea, que claramente ni se ve bonita y es porque empieza a soltar este, como, como un tipo veneno, literal. No me acuerdo ahorita el nombre, pero es un tipo veneno, lo tenemos que cocinar durante 12 minutos. Está el agua hirviendo, pongo mis huevos, voy a poner un poquito más de calor y entonces si yo te pregunto, Mina, ¿qué diferencia es que puede haber cuando realmente sabes, ah, ok, voy a comer atún? Y todo este atún tiene unas propiedades maravillosas, pero también voy a combinarlo con aguacate, pero también voy a poner edamames. Y voy a poner un arroz integral, o sea, ¿qué pasa cuando ya tomas esa conciencia y sabes que lo estás haciendo justamente para sentirte muy bien y para tener una longevidad? Yo creo que es muy importante lo que dices porque cada grupo de alimento nos da unos beneficios distintos. Por eso es tan importante esta macro diversidad, nuestras microbiotas, nuestras bacterias se alimentan de esto. Ya no comes para ti, pa'o, comes para tus bacterias. Entonces, si yo restrinjo un alimento, esas bacterias van a desaparecer. Pero explícanos un poquito, ¿qué es eso de las bacterias que tienes dentro y qué es la microbiota? Porque mucha gente que nos está viendo por primera vez, a ti y a mí, pues no saben lo que es. Nosotros tenemos esta comunidad maravillosa de bacterias dentro de nuestro intestino. Hay bacterias en la lengua, hay bacterias en la piel, hay bacterias en la vagina, pero hoy vamos a hablar de la microbiota intestinal, que es la que absorbe los nutrientes como el calcio y la vitamina B12. Es, de alguna forma, las bacterias que producen serotonina, neurotransmisores, felicidad para el cerebro. Son las bacterias que ayudan a producir enzimas. O sea, lo que absorbemos, aquí empieza. Aquí empieza este cerebro roto. Si tenemos un intestino roto, nuestro cerebro va a estar roto. Y si tenemos un intestino contento, un cerebro contento. ¿Por qué? Porque se llama el segundo cerebro. Aquí empieza la vida. O sea, la depresión y todos estos trastornos. El Parkinson, el Alzheimer, la depresión, empieza en tu intestino. No, bueno, pues entonces dinos, por favor, algunos secretos para poder empezar a regenerar esta microbiota, que claramente es lo más importante. Y justamente de ahí, pues partir para platicar acerca de los alimentos y la longevidad. Ok, muy importante lo que dijimos. Darle un grupo completo de plantas y verduras. Una dieta más basada en plantas. Nuestras bacterias, ¿de qué se alimentan? De fibra. Frutas, verduras, cereales integrales, como tu arroz integral. Los sedamames tienen fibra. La chía tiene fibra. La jonjolí. Entonces necesitamos darles verduras, sobre todo fibra, alimentos integrales, para que las bacterias crezcan, se multipliquen y alimenten. Colores, pigmentos. Sobre todo hoy se sabe, por ejemplo, que lo que se llaman polifenoles, que son estos maravillosos antioxidantes, son los que alimentan las bacterias para que se reproduzcan y produzcan moléculas antiinflamatorias, que nos protejan y desintoxiquen. Por ejemplo... O sea, ¿tú eres vegetariana? ¿Apoyas el ser vegetariana? Me gusta ser flexetariana. A ver, cuéntanos cómo sería tu filosofía. Flexetariana, lo que se me antoja, digo a mi cuerpo, se me antoja comer camarón, como se me antoja a mi cuerpo, me pide pollo, como. Pero realmente... Esa sensación de, ay, mi cuerpo me está pidiendo que hoy coma pollo, es que significa que sí. Que mi cuerpo necesita nitrógeno para mis músculos. Entonces, voy escuchando, no como carne desde los 12 años, pero realmente mi dieta es más... Carne de ninguna. O sea, ni de res, ni de puerco, ni de cordero, ni de pato, ni de... O sea, ninguna carne roja. No. Ok. Pero mi dieta es más pesquetariana, marisco y pescado. Pero si mi cuerpo, otra vez, no me gusta poner etiquetas, otra vez, y limitar mi dieta. Escucho a mi cuerpo. Y lo que... Pero si a la gente le gusta comer carne, ¿tú estás a favor o no porque te inflama? Sí, porque hay muchos estudios hoy que la carne es importante para el cerebro, tiene aminoácidos. Sí, hay muchos estudios que la gente vegetariana es más depresiva que la gente que come carne por la B12. Entonces, si vamos a comer carne que sea de buena calidad, a libre pastoreo, que no tenga toxinas, que no tenga de alguna forma... O sea, tratar de comerlo más clean. Que sea orgánico y sano. Lo que comían nuestros antepasados, nuestros ancestros. Carne de la vaca que estaba pastoreando, no la carne que hoy tiene granos y transgénicos, que está realmente modificada. Entonces, busquemos lo más natural posible. No estamos hablando de nada nuevo, Pau. Estamos hablando de lo que hacen nuestros abuelos. Claro. Regresar a casa, lo que siempre hemos comido, cosas sanas, de colores, pigmentos, la biodiversidad para que nuestras bacterias sean felices. O sea, literalmente comer un arcoíris en tu... Exacto, el arcoíris. En tu dieta es importante. Es importante. Y lo que hablamos de los polifenoles, por ejemplo, estos antioxidantes están en dónde? En el aceite de oliva que hoy le vas a poner a tu receta. Sí. El aceite de oliva, yo le digo que es un medicamento, porque estos polifenoles, estos antioxidantes del aceite de oliva, van a bajar el colesterol malo, van a subir el colesterol bueno, ayudan al cerebro, ayudan a la piel. Son estos ácidos grasos esenciales, omegas, que nuestro cuerpo no los produce. ¿El aguacate? El aguacate, por ejemplo, el ajonjolí, el aceite de ajonjolí también que le vas a poner que tiene omegas. Entonces, todos los omegas son grasas buenas para el cerebro. El atún tienen esta capacidad de generar neuronas nuevas, mielina, de que estés contento. Ayúdelo, omegas, que estés feliz. O sea, no cabe duda que sí lo que comes es lo que eres. 100%. Si tú te dedicas a comer carbohidratos... Refinados, ¿no? Ajá, carbohidratos refinados. Azúcares. Y este tipo de alimentos, ya sabes, las frituras y las papitas y todo eso, pues sí, a lo mejor se te quita el hambre al momento, pero claramente no le estás dando lo que tu cuerpo necesita para poder estar al 100%. Estás dañando tu microbiota. Cada vez que tú comes algo que está procesado, que tiene químicos, aditivos, que está frito a altas temperaturas, que no tiene fibra, que no tiene nutrientes, ¿qué hace? Alimenta las bacterias malas. Vas desequilibrando estas bacterias, generando inflamación desde el intestino. Recuerda que aquí empieza nuestro sistema inmunológico. Entonces, si yo me inflamo todos los días, mi cuerpo va generando estas moléculas inflamatorias que van atacando a mi cuerpo. Y de repente digo, ay, ¿por qué tengo enfermedad de la tiroides, Hashimoto? ¿Por qué me duelen las articulaciones? ¿Por qué tengo fibromagia? ¿Por qué mi cerebro está con esta neblina mental? Tengo colitis. Exacto. Todo lo que como me cae mal. Porque estoy... Se me está cayendo el pelo. Exacto, dejas de absorber los nutrientes. Es muy importante lo que dijiste. Y esa inflamación genera un año, dos años, diez años, lo que se llama el asesino silencioso. Me inflamo y mi cuerpo se defiende y ataca. El cuerpo no ataca, ¿no? La lechuga que te comiste o la grasa que te comiste. Te avisa. Te avisa. Te avisa con síntomas, cansancio, depresión, ansiedad, falta de energía, hasta que tu cuerpo lo... Falta de memoria. Un cerebro roto. Oye, y también antes de entrar al aire, justo estábamos platicando el tema de que, pues, el COVID te produce ciertas afecciones como la ansiedad, el seguir inflamado. Mira, Minata, aquí nada más te explico brevemente. Puse el arroz que ya habían jugado muy bien. Es arroz integral, es arroz orgánico. Lo estamos poniendo a cocer lentamente hasta que toda el agua se consuma y lo tengamos cocido. Pao, mucha gente tiene miedo del arroz salvaje o el arroz integral, no sabe cómo cocinarlo. Dime. Ponele más agua para que no quede... Cuéntanos el secreto. Bueno, yo la verdad es que no tienen por qué preocuparse, porque la receta completita siempre la compartimos aquí en las plataformas del Heraldo Media Group. Van a tener ahí las cantidades completas. No tengan miedo. Realmente es que el arroz hay que enjuagarlo muy bien para quitar el almidón que tenga y después poner la cantidad que te indica, porque cada marca te puede pedir una cantidad de líquido distinta. Entonces, ahí ustedes lo leen, yo aquí te dejo la receta y pues este poke bowl lo vamos a poder combinar con todos estos ingredientes. ¿Y le vas a poner huevo? Le vamos a poner huevo. Pues le voy a decir un secreto del huevo. A ver. El huevo tiene un aminoácido, ¿sí? Que se llama colina. Y la colina, que tiene que ver también con la vitamina B, con la yema del huevo, principalmente no la clara, para que no le tengamos miedo a la yema. La colina estimula un neurotransmisor de la memoria que se llama acetilcolina, lo cual nos va a ayudar a que no nos pase, que digamos, a que entré, ¿qué iba a hacer? ¿Para qué traje las llaves? Ajá. Esa velocidad, ese voltaje nos los da principalmente, ¿no? En la colina, por eso el huevo y la yema es uno de los alimentos más completos para el cerebro y para el cuerpo, así que hay que comer huevo. Y hay esas personas que dicen, ay, no, yo nada más que me hagan mi omelette claras. Pésimo. Pues vas a tener muy mala memoria, no vas a estar tan inteligente como Pau y yo, así que... A mí sí me gusta muchísimo el huevo. A mí me encanta. La verdad. Ahora, es lo mismo comértelo así que comértelo en una preparación, aunque sea dulce. No importa. De manera saludable, o sea, ya va el huevo. Huevo entero hay que meterlo y cocido, obviamente se absorbe mejor porque la proteína se desnaturaliza, en aminoácidos se absorbe y no crudo, ¿no? Ok. Ahora, Minat, ¿por qué la gente ahora está pudiendo vivir más de 100 años? Estos famosísimos centenarios. Bueno, hoy hemos estudiado, creo que hay muchos desde las zonas azules en varios lugares del mundo, Grecia, ¿no? California, Loma Linda, Japón, Okinawa, ¿y a qué se debe? Tienen características muy interesantes, porque hoy se sabe que el envejecimiento es una enfermedad y que se puede retrasar y detener a cualquier edad. ¿Cómo que es una enfermedad? Sí, es una enfermedad. ¿Qué significa eso? Que significa que hoy tú puedes modificar ese envejecimiento, porque acuérdate que el envejecimiento es un disparador de cáncer, Alzheimer, diabetes, de todas las enfermedades. Entonces, hoy podemos cambiar nuestra edad biológica y tener, por ejemplo, yo tengo 51 años, pero una edad biológica de 45. ¿Y cómo sabes eso? Porque lo mides en sangre, con una prueba de edad biológica, que mide tu ADN, tus telómeros, tus células de senescencia. A lo que me refiero es, si tu estilo de vida fumas, estás estresado, duermes poco, que el sueño es muy importante, no comes alimentos ricos en antioxidantes, no te mueves, ¿sí? Y tú respiras toda esta contaminación, relaciones tóxicas, no estás acompañado, ¿sí? No eres feliz, no tienes un propósito de vida, tu cuerpo va envejeciendo más rápido. No, pues vives hasta nuestra edad. O sea, todas esas cosas que acabas de mencionar, pues claramente es que no vas a tener una vida larga. Y los longevos, si los estudiamos, ¿qué hacen? Uno, comen alimentos frescos del día, ¿sí? Dos, después de cada comida caminan, se mueven, ¿sí? Viven en comunidad, tienen un propósito de vida, tienen un proyecto de vida personal, un ikigai, unas ganas de vivir, un sentido de pertenencia, un sentido de vida. Son gente alegre, que no discute, que aprende a escuchar, ¿sí? Como los sabios centenarios que les preguntábamos, estos, ¿no? Gente mayor de tercera edad, apórtame, dame estos consejos. Toda esta filosofía de vida tiene que ver con ser feliz, con disfrutar el aquí y el ahora y de cuidar a tu cuerpo, cuidar a tu alma, cuidar a tu mente con alimentos que son nutritivos. Y alimentos no solamente son alimentos, son relaciones sanas, ¿no? Y hobbies, espiritualidad, meditación, respiraciones, todo un acompañamiento natural. ¿Y cómo le haces para que te dé tiempo? Tú que trabajas tanto, que tienes tantos negocios, que fuiste de las pioneras en poner la primera piedra en relación a la alimentación y la salud y la mente y vivir de una vida extraordinaria, como lo estás diciendo. ¿Cómo le haces nada? Porque tú eres una persona muy ocupada. Yo creo que siempre me doy tiempo a mí, ¿no? Desde la mañana agradecer, me levanto y siempre agradezco por lo menos cinco a diez minutos, poner mis manos en mi corazón y agradecer mi día, intencionalizar mi día, trato de meditar por lo menos veinte minutos diarios, ¿sí? Y de ahí me voy a moverme a caminar y busco hacer diferentes actividades. Un día pilates, pesas, sobre todo fuerza, porque a partir de los cincuenta años vamos perdiendo masa muscular, que es lo que sostiene el esqueleto, osteoporosis, ¿no? Entonces queremos estar fuertes, trabajar el corazón, tú siempre pesas, fuerza, ligas, ¿sí? Sí, me gusta bailar, tomo clases de baile, coordinación, buscando siempre cosas nuevas, leo mucho, leo un libro a la semana, tengo muchos hobbies. ¿Cómo le haces? A mí no me da tiempo, ¿te levantas a las seis de la mañana o qué? No, leo, leo todas las noches. Pero a qué hora te despiertas. Siempre estoy inquieta, aprendiendo cosas. Entonces, a las siete de la mañana. Muy bien. El que madruga, Dios le ayuda. Y siempre me levanto con algo muy importante hoy, la luz natural, que me llegue, no en el teléfono, no en la radiación, abrir las cortinas y que la luz penetre a mis poros, avisando que es de día, como eran las épocas de la cueva, y eso produce serotonina, felicidad. Y a partir de ahí, salir a que te dé la luz por lo menos diez minutos en la mañana para que tu cerebro empiece a producir la vitamina D del sol y empiece a producir esta felicidad, este neurotransmisor del día. Y en la noche, no ver el celular, quitar la radiación, ver la luz de la noche, la oscuridad, avisar a tu cerebro que es de noche para producir melatonina y regular este ciclo circadiano de día y de noche que ayuda tanto a cuidar tu envejecimiento, a cuidar tus células. Mira, estamos empezando el año, o sea, literal, empezando el año. Empezando el año. Entonces, ¿qué le podrías recomendar tú a todas estas personas que nos están viendo que quieren empezar el dos mil veintitrés? Obviamente, les vamos a compartir todo para que puedan buscar a Nathalie y puedan hacerse todos los estudios que son, tú los haces en tu clínica, ¿cierto? Sí. ¿Qué tipo de estudios les puedes hacer y cómo empezar? Ok, hay un estudio, el más importante es el de epigenética, que es tu estilo de vida, a través de un pelito que sacamos de la nuca, se va en un escáner, se va a Europa y en quince minutos se va a Alemania, te dice todo tu cuerpo, qué alimentos te faltan, qué antioxidantes, si tienes inflamación, si tienes que mejorar tus bacterias, etcétera, ¿no? Ya como tu estilo, si estás estresado, si no duermes, tus emociones, tu radiación del celular. O sea, es una radiografía de cómo estás. Con un pelo, ya no hace falta que te confieses, tu pelo me lo dice todo, tu ADN. Y entonces, ahí... Y a partir de ahí, hacemos un programa, pero yo le diría a la gente, uno, que no se ponga 17 metas en enero, ¿no? Ajá. Voy a hacer, dejar de fumar y voy a hacer ejercicio y voy a dejar el refresco, ¿por qué no lo haces? Yo diría que empecemos con tres, tres que puedas cumplir. Voy a comprometerme a caminar 20 minutos, tres veces por semana, tres, y le voy a poner palomita. Y si lo cumplo en dos, tres meses, a lo mejor aumento un día más, algo que puedas sostener a largo plazo. El reto no es, Pau, empezar, es permanecer. Y eso es lo que la gente no lo hace. Algo sostenible. Sostenible. O sea, no es tu dieta de el caldo de pollo todos los días, verduras asadas con la plancha, la pechuga, la plancha. Comida de hospital horrible, que no es rica. Exacto. A mí me gusta comer rico, amo comer. O sea, ve toda la posibilidad de lo que puedes hacer y que sabes que claramente va a nutrir muchísimo, porque tenemos un color, un abanico impresionante de alimentos que nos van a beneficiar muchísimo. A beneficiar, que nos van a dar estos herramientas, estos pilares de la salud, ¿no? Entonces yo te diría que uno, 120, oigan esto, 120 minutos a la semana de ejercicio es suficiente, no es nada. Con esto ya estamos en nuestra vida. ¿Y de horas de sueño? Por lo menos 7 a 8 horas profundas, sin celular al lado, sin radiación, quitar el wifi y darle tiempo a esta higiene de sueño, tan importante que es cuando el cuerpo se repara y produce hormonas de noche. Entonces sueño importante, caminar y movernos es importante, agradecer 3 minutos al día no es nada, antes de dormir, al despertar por algo bueno de tu vida, empezar a cambiar lo que nos decimos a diario. Si yo me digo a mí, Natalie, estás vieja, estás envejeciendo, todo te cae mal, todo te inflama, tienes el peor metabolismo, tus células te escuchan, son energía, pues cambia y rompe esos paradigmas. Ay, sí, rompamos esa energía negativa. Hablarnos bonito. Diga, a ver, ¿cómo nos empieza el año? ¿Qué difícil? ¿Y el país? No, no, no. No, o sea, nosotros tenemos que crear ese momento, darnos cuenta de lo afortunados que somos al poder empezar un nuevo año, al poder despertar, agradecer y llenar de esta energía divina a todos los que nos rodean, porque entonces lo vas contagiando. ¿Cómo hay gente que de verdad dices, ay, no, que ni se me acerca, que tiene la peor energía? Es verídico. 100%. ¿Qué energía tú decides? Tú la creas, tú creas tu realidad, ¿no? Sí, tú qué energía decides darle a ti y a tu familia. Ya, ya no te vayas a los amigos, al trabajo, ya, nada más así en tu casita. Mira, soya, le puse un poquito de jugo de limón, le vamos a poner aceitito de ajonjolí y aceite de oliva, porque el aceite de oliva que nos va a dar mina. Lo máximo, antioxidantes, polifenoles, antiinflamatorio, ayuda al cerebro, ayuda a ponerte buen humor, desinflama tu cuerpo. Y acuérdense que el aceite de ajonjolí también es muy bueno en crudo, no cocinarlo, y sí podemos cocinar con aceite de oliva y de aguacate, porque mucha gente pregunta, ¿con qué cocino? Olive y aguacate se pueden calentar y son excelentes para cocinar. ¿Y aceite de coco? También. Ok. El coco también está como muy de moda, ¿cierto? El aceite de coco aguanta un punto de fusión un poco más alto para cocinar a altas temperaturas, pero oliva y aguacate extraordinarios. Bueno, entonces aquí, sriracha, un poquito de vinagre de arroz le voy a agregar. ¿Todos los vinagres son buenos para la microbiota? Todos. ¿Todos parejitos? Sobre todo el de manzana, el de manzana, el que tiene la madre. Ok. Es un prebiótico para bajar la glucosa para el intestino. Muy bien. Soya, limón y un poquito de jugo de naranja. ¿Cuáles son tus frutas favoritas? Frutos rojos, granada. ¿Cuáles son los beneficios? Ok. Todos los colores morados, también otra vez, tienen estos polifenoles, estos antioxidantes que van a ayudar a que la microbiota se alimente y desintoxique hormonas. Por ejemplo, si tú tienes un desequilibrio hormonal y tienes demasiados estrógenos, porque consumes plásticos, pollo con hormonas, huevo, estas bacterias a través de los morados, los polifenoles van a desintoxicar los estrógenos. Entonces nos previenen cáncer de mama, cáncer de próstata. ¿Estos polifenoles te refieres a todo lo que tiene pigmento del color que sea? O sea, color. Principalmente morados y negros, por ejemplo, y verdes. Alcaparras, verdes oscuros, alcaparras, arugula, escarola, aceite de oliva. Ok. Granada, ciruela morada, uva morada. Betabel, berenjena, cacao, té verde, té matcha. Esos son los alimentos de la longevidad de las zonas azules, que consume la gente centenaria, consume alimentos que nos desinflan. ¿Y cuáles son las zonas azules, Mina? Ok, todo lo que platicamos de Okinawa, Japón, Loma Linda, Grecia, Sicilia. ¿Ahí? ¿Hay más longevidad? Sí, más de 100 años. Más de 100 años. Se llaman los centenarios, the blue zones. ¿Y cómo qué tipo de recetas hacen? Y comen mucho la dieta mediterránea, ¿sabes? La dieta rica en pescados, de agua azul principalmente, sí, granos integrales, sí, mucho aceite de oliva, muchas alubias, habas, lentejas, garbanzos, que son buenos para la microbiota, que tienen fibra, sí, principalmente usan todo lo que es natural, pan de masa madre, no un pan fermentado. Sí. Entonces, buscan alimentos frescos del día, mucho jitomate. Ahora, a mí me surge una duda. Sí. O sea, tú estás guapísima, tienes un cuerpazo, te ves radiante, pero todos estos alimentos, ¿cómo entran en una dieta de alguien que quiere bajar de peso? Ok. Por ejemplo. Yo creo que hoy, si tú empiezas a cambiar tus hábitos, a masticar despacio, a terminar, ¿no? 80% satisfecha, no comer de más, ¿no? Empezar a dejar ese huequito, a empezar a escuchar a tu cuerpo. Muchos de ellos ayunan, comen pocas porciones al día, por ejemplo, los japoneses no comen y se repiten tres platos, ¿no? Pequeñas porciones y muchas veces respetan ese horario de la cena y el desayuno, mínimo 12 a 14 horas, que no lo hacemos. A veces estamos cenando a las 10, 11 de la noche y empezando a las 6 de la mañana. Entonces, dejar ese espacio para que el intestino se limpie y para que las células se renueven. Si yo me seno muy pesado, y siempre lo digo unos tacos al pastor, el cuerpo en la noche, ¿qué va a hacer? Se va a ocupar más bien en la digestión que en la reparación. Entonces, hay que cenar tres horas antes de dormir, que eso es lo que es lo que es. La gente es centenaria, caminan, después de cenar se hace una buena caminata y buscan el equilibrio, siempre el equilibrio. Yo creo que el 80-20, si quito alimentos procesados, si busco alimentos más naturales, si como en cada bloque proteína de buena calidad, verduras, siempre el 50% de mi plato basado en plantas, eso es lo que hacen. Siempre, aunque desayune unos huevos, la otra mitad tiene que tener espinacas, acelgas, nopales, ejotes, siempre 50% verdura, que es fibra, que alimenta tus bacterias, que te da saciedad, que regula tus picos de glucosa e insulina en el día. Siempre buscar fibra, 50% del plato, colores, proteína en cada comida para que te sientas satisfecho. Yo diría esto, a ver si te late. A ver. La palma de tu mano, siempre de proteína de buena calidad, huevo, pollo, pavo, mariscos, siempre dos puños de verdura en cada comida, para que se lo aprendan. O sea, uno de proteína. Palma de proteína. Dos. Puño de verduras. Ah, puño, ok. Ah, pues son un buen. Son buen. Ajá. El ojito de grasa, aguacate, aceite de olivo, nueces, almendras, sí. Ajá. Un puñito de fruta de colores, sí, principalmente dos porciones al día y siempre meter, ¿no?, colores. Si hacemos esa receta tan fácil, ¿no?, la palma, los puños, la grasa, en cada bloque, estamos garantizando a nuestro cuerpo que le estamos dando bloques de energía, ¿sí?, bloques para no tengamos los picos de azúcar, que tengas ansiedad. Ok. Sí. Y a eso, ¿cómo le podremos agregar alimentos que ama la microbiota? Todos estos fermentos y demás. Ok, yo diría que por lo menos una vez al día te tomes dos cucharadas de algo que tenga estos probióticos o cam... no sé si conoces el chacrut, que es la que... Claro. Dos cucharadas de chacrut a tu comida a mediodía o en la noche, ¿no? Sí. Meterle, por ejemplo, un poquito medio vaso de kefir, que es un probiótico en ayunas al despertar, o meterle kombucha a media mañana, o meterle el kimchi, que es la coreana picocita, ¿no?, hasta el pulque mexicano. O sea, todo lo que sea fermento. Un pepino en tu agria, un encurtido, empezar a usar estos alimentos como parte de nuestro estilo de vida. Y si tú te preocupas mucho justo por estar cuidando y alimentando tu microbiota, cuéntame, ¿cuándo tomas algún tipo de alcohol? O sea, un vinito, ¿qué puedes tomar que no afecta a tu microbiota? Lo que menos engorda y lo que menos carbohidratos tiene, México va a estar feliz, es el tequila y el mezcal, porque no tienen carbohidratos o vienen del agave, es fibra, entonces no tiene esos picos de azúcar, como por ejemplo el vino, que sí tiene más azúcar. El vino es muy noble, pero finalmente no tiene los niveles de resveratrol, que es un antioxidante muy importante que tiene la uva o la ciruela morada. Que el resveratrol es un... Fíjate qué interesante, nosotros tenemos sensores de estrés en nuestro cuerpo, sensores de adversidad, lo que no te mata te fortalece, esa es la teoría de longevidad. Si yo estreso a mi cuerpo, mi cuerpo se prende y reacciona, ¿no? El ayuno intermitente, el ejercicio de intervalos, siempre estresa a tu cuerpo, no le des lo mismo diario. Entonces la uva tiene esa capacidad de protegerse de los cambios climáticos por el resveratrol, por este antioxidante, si desarrolla esa capacidad. Entonces, ¿qué hacemos? Estos sensores de nuestro cuerpo de adversidad nos van a ayudar que los prendamos cuando estresemos al cuerpo. Agua fría, agua caliente, sauna. Si has visto estas tinas ahora que se meten la gente en el hielo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Y ya los hiciste tú? Ya los hice. ¿Y qué tal? Duro, duro, duro. Se me fue el aire, el cerebro se congeló, entré en pánico, pero luego se respiraba y lo saqué, pero difícil. Sí, está difícil. Fue un reto, fue un reto, pero hay que hacer reto, hay que estresar al cuerpo. Entonces, si nosotros podemos estresar al cuerpo y darle estos colores, sobre todo este resveratrol en lo morado, el vino es muy bueno, pero tienes que tomar las dos botellas de vino para tomar medio gramo de resveratrol y tiene mucho azúcar, entonces sí hay que hacer equilibrio. Si voy a tomarme mi vinito, que tiene azúcar, pues evitar un poco en esa comida los carbohidratos. No voy a tomar pasta y vino, que es puro azúcar y puro carbohidrato. Mejor me tomo mi vinito con un sashimi. O te tomas tu pasta, pero con un mezcalo, un tequilita. Exacto, el equilibrio, ya entendí. Oye, Mina, y otra pregunta. Ya ves que también está muy de moda, como todos estos extractores, que te quitan la fibra y te sacan solamente el jugo verde, el famosísimo jugo verde. Pero estoy escuchando que la fibra es muy importante para la microbiota. Es muy importante lo que acabas de decir. Si yo hago un jugo verde en la licuadora, ¿no? Voy a tener la fibra, pero hay gente que le inflama también tanta fibra en el jugo verde. Y si lo meto al extractor, voy a tener los nutrientes y voy a quitar la fibra. Entonces yo creo que es importante rotarlo. A veces hacerme el jugo verde en la licuadora y a veces en el extractor para tener este equilibrio. Y si me hice mi jugo verde en el extractor, buscar la fibra en el arroz integral, en el betabel, en los frijoles, en la avena y buscar en el día meter en mis frutas y verduras para compensar si es que estoy tomando el jugo verde en el extractor. Pues yo creo que el equilibrio otra vez es lo más importante. ¿Qué se te antoja? Si estoy estreñido, no he ido al baño, pues mételo en la licuadora para que le des un poco más de fibra a tu intestino. Si de todo el día no he comido mascarinas blancas, pues métele más fibra. Hay gente que en todo el día no mete verdura en todo el día, que sale de su casa, sobre todo la dieta mexicana, que comen tacos. Yo le llamo la vitamina T. Tequila, tamal, tlacoyo, tostada, tlayuda. ¿Qué es? Pues sí es muy rica, pero finalmente hoy nos está exponiendo a muchas enfermedades como diabetes y enfermedades crónico-degenerativas en nuestro país. Entonces creo que hoy empezar a cambiar esta mentalidad de no necesito comer rico para apapacharme. Siempre estamos, trabajé para todos esa teoría, le hice a todos y ahora me toca a mí el apapacho el pan dulce. Creo que hay formas de apapacharnos y cambiar también en este nuevo año la cognición. Me puedo apapachar con un libro, con una velita, con una buena plática, con un té calientito, de cúrcuma, de jengibre. Claro, con un baño caliente. Con un baño caliente, buscar ese placer en otros lugares. Y también ese equilibrio, se me antojó, pero escucha a tu cuerpo y cómetelo sin culpa, sin remordimiento, sí en equilibrio, con todo lo demás que hablamos hoy, con la fibra, con la proteína, con las verduras, siempre buscando un balance. Claro, me encanta, me encanta, me encanta que nos puedas compartir tanto y que además podamos ponernos el propósito, como dijo Minad, o sea, un pasito a la vez, pero de verdad, cúmplelo, porque queremos vivir hasta los 120, ¿sí o no? Yo sí. Mira, ya tenemos nuestro arroz cocidito, tenemos nuestro atún picado, tengo aguacate, pepino, un poquito de mango, que no sé si quieras. Le voy a poner ajonjolí, mis huevitos cocidos, unos rabitos también de cebollitas de verdeo, que ahora voy a picar, cuéntame. Creo que la cebolla tiene algo muy interesante, tiene azufre, y el azufre es un mineral que ayuda a desintoxicar a nuestro cuerpo de químicos, pesticidas, hidrocarburos, cigarro, alcohol. Entonces, nuestro hígado tiene que hacerlo, se llama fase 2, para volver las toxinas, acuérdate que las toxinas se pegan a la grasa, son liposolubles, aman la grasa, tu cerebro, cuando estás intoxicado, el cerebro está como abotagado, ¿no? Intoxicado. Entonces, las toxinas tienen que salir volviéndose hidrosolubles, solubles en la orina, en las heces, en el sudor principalmente. Para hacer ese paso, requerimos azufre. Entonces, el ajo, la cebolla, el poro, el espárrago, no sé si has visto que cuando comes espárrago huele la orina a azufre. Sí, sí, sí. Bueno, pues el azufre es maravilloso, así que empanícense este nuevo año de ajo, cebolla y poro, cocinen con cebolla morada, que no usamos mucho, que tiene estos antioxidantes polifenoles, y empecemos a valorar los beneficios del ajo, ¿no? Oye, súper importante que sigan a Nat en todas sus redes sociales, porque te van a poner estos beneficios maravillosos de cada uno de los alimentos. Y mira, Natali está delgada, guapísima, súper sana y come todo esto. Exacto. Y esta es una comida completa, o sea, ya tenemos aquí todos los grupos de alimentos, ¿no? La verdura, la grasa, la proteína, ¿sí? Entonces, está excelente este bobo. Yo aquí voy a poner mi arroz integral, vamos a colocar todos estos ingredientes, pero también te voy a hacer una limonada con agua alcalina, un poquito de limón. Oye, y el limón así en agüita caliente en ayunas... Es buenísimo, buenísimo. Sí se tiene que hacer. La forma de empezar tu día es tomar agua tibia con limón o con vinagre de manzana orgánico antes de tu café, para que ya que echas a andar ese fuego digestivo, ¿no? De la ayurveda, que es importante, lo que hace el agua tibia, echar a andar la digestión del día, y con un poquito de limón que alcalinice el cuerpo, el vinagre, ya va a ayudar a tener una mejor digestión durante el día. Entonces, voy a hacerte tu limonada. No está tibia, pero tenemos chía, limón, un poquito de monk. Y la chía tiene... Le vamos a poner, perdóname, ¿cómo tiene que estar la chía? La chía está perfecta. Mucha gente que tiene que ser molida, ¿no? O remojada, no importa. La chía entera o molida sirve, ¿no? Es un probiótico, tiene musílago, entonces ayuda al intestino, ayuda sobre todo, es omega-3 al pelo, a la piel, a las uñas, así que ayuda a ir al baño, a tener buena digestión, alimenta tus bacterias. Oye, pero si no se remoja y te la comes así directo, como crunch en una ensalada, ¿también funciona? También funciona, justamente. Ah, porque había escuchado a algunas personas, pero pues tú eres la mera. El omega, el hacha tiene omega. La mera, mera. Si la pones a remojar, suelta más esta babita, que es el musílago, que es el prebiótico, que va a ayudar más a la digestión, al colesterol, pero igual funciona, igual que la linaza, ¿no? Súper. Y como la quiero hacer como rosita, le vamos a poner aquí unas fresas. El fisetín. La fresa tiene fisetín. Es un antioxidante anti-aging, que apaga la inflamación y te hace vivir más años. Ah, entonces eres súper fan de la fresa. Muy. Me encanta. Y yo voy a terminar de emplatar con nuestro pepino, aguacate, mango, una salsita que preparamos aquí con cacahuate, ajonjolí. Todas estas delicias las vamos a probar. Y ya estamos de regreso con mi querida Natalie Marcus. Y, Nat, ¿cómo te la pasaste en el programa? Muy divertida. Invítame, no seas así más feliz. Nosotras felices, porque de verdad toda la información y todo lo que sabes es increíble. Y mira cómo nos quedó nuestro poke bowl. Eda mames, un poquito de cacahuate, mango, atún. Bueno, ya lo sabes, toda la receta la tienes completita. Y pues es momento de probar, ¿no, Minak? Salud. Salud. A tu salud. Y el poke bowl acompañado de nuestra salsita de cacahuate y un poquito de soya. ¿Quieres que le ponga? Sí, por favor. Gracias. Le ponemos un poquito. También soya preparada. Y a disfrutar, Minak. Se ve guau. A ver. Necesito que me hagas los honores. Un aguacapito. Un manguito. Oye, no le atino. Ahí sí. Buenísimo. Gracias. Ay, déjame mi nada. Gracias. Ay, déjame mi nada. 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 Gracias.